Bueno, pues nada, animaros. Yo no puedo. A ver, tenemos hoy dos escritos que van a leer Raquel. Es referido siempre a la problemática que estamos teniendo con las mujeres. Es de la coordinadora estatal COESPE Mujer, que hay un grupo que elabora comunicados. Y tenemos también otro documento que va a leer Paco, que hace un histórico de la tesorería de la seguridad social. Esa milonga, esa mentira que nos están contando una y otra vez, de la inviabilidad del sistema público de pensiones, ahí queda claramente reflejado que no es así. Nada más, no tengo nada más que decir. Egunon, balacaldeses y balacaldesas, ya estamos llegando todos de vacaciones, hasta los perros. Hasta los perros, los niños y todos ya estamos llegando aquí. A mí esto que voy a leer, la verdad es que no me gusta. No me gusta porque hace referencia al machismo que todavía existe en este siglo. No me gusta porque hace referencia a la mujer, al maltrato. Y eso es lo que no me gusta. Porque nosotras hemos sido las que gracias a muchos hombres hemos subido a donde estamos ahora. Porque sin ellos no somos nadie, hombre, mujer. El hombre sale de la mujer. No lo dudéis, pero sin él no existiría ni hombre ni mujer. Por eso me da coraje tener que leer esto que las compañeras de COESPE nos han mandado. Tenemos que mentalizarnos, que tenemos que ir juntos. Que la mujer puede salir a la una de la mañana, a las dos, ir en pantalón corto, como le dé la gana. Porque se lo han ganado en la calle ella, luchando por sus derechos, por sus sueldos, por ir como les da la gana. Porque a mí no se me ocurre, cuando un señor va andando sin camiseta, decirle, digo, bueno, macizote, no me sale. Está en su derecho de ir como quiera. Y a partir de ahora voy a leer esto que tanto no me gusta leer. Desde COESPE Mujer decimos basta ya y apoyamos la emergencia feminista del día 20 de septiembre. Desde COESPE Mujer y la COESPE en su totalidad denunciamos las violaciones, agresiones y asesinatos de mujeres y niñas que se están produciendo a pasos agigantados. Muchos quieren a las mujeres calladas y muertas. Ya no es suficiente la precariedad de nuestros trabajos. Violencia económica sufrida a diario echando horas en los hogares. Como las camareras de piso en los hoteles. Cuidando a las personas mayores, a las hijas e hijos, sean familiares o no. Y al final como consecuencia de un sistema de reparto injusto que nos castiga percibiendo pensiones indignas. Es necesaria una sociedad diferente con relaciones humanas diferentes. Para ello es imperioso implantar estrategias de prevención, de protección, que se hundan en la raíz del sistema patriarcal y lleguen hasta la copa del mismo. Las más importantes estrategias de prevención es la educación de género. Educación e igualdad tal y como el feminismo viene defendiendo. Llevando a las escuelas y a la judicatura los servicios y a los servicios sanitarios, a los servicios de seguridad que atienden a las mujeres agredidas. A los medios de comunicación que informan y desinforman. A la cultura del ocio, porque el entretenimiento que ofrecen rezuma machismo. Educación en igualdad de la clase política, que se está cubriendo de gloria. Hacemos un llamamiento a la clase política y les exigimos que se pongan en primer orden las estrategias de prevención. Las soluciones para acabar con este goteo continuado de asesinatos de mujeres a manos de hombres a manos de hombres con los que tienen o han tenido una relación. Ninguna mujer puede tomar decisiones sin un trabajo, sin un techo y sin medidas eficaces de protección. Son muchos hombres, perdón, son muchos nombres de mujeres y de queridos afectados. Todos ellos llevan el seño de la responsabilidad de un Estado que no está dando las respuestas adecuadas. Ni un asesinato más. Del mismo modo... Del mismo modo hacemos un llamamiento a tantas y tantas mujeres a las mujeres que vivimos el 8 de marzo y a las que no tan bien para salir a protestar en masa, embonderadas ante tanto asesinato, apoyándonos las unas en las otras sin descanso. Si les debemos a esas criaturas que ya no tienen madre, a esas madres que ya no tienen hijas y a esas hermanas que ya no tienen hermanos. Porque unos hombres, desde su sed de ser hombres, terminaron con ellas. Y desde aquí no me gustaría olvidar el último atentado que ha habido aquí en Baracaldo. A una mujer trabajadora del Carrefour que le salió un individuo a intentar violarla en el puente que cruza Carrefour al día. Desde aquí me da vergüenza. ¡Hombres! ¡Pueden ser vuestras hijas! ¡Vuestras hermanas! ¡No lo olvidéis! ¡Incluso vuestra madre! ¡Gracias, Baracaldesa!